Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón Contento como un chirigüe, pero allá se me murió Primero perdí las plumas y luego perdí la voz Y arriba quemó el cielo Ya se va para los cielos, ese querido angelito A rogar por sus abuelos, sus padres y hermanitos Cuando se muere la carne, el alma busca su nido Adentro de un amapola o dentro de un pajar